Por un bajo costo anual, puedes tener el poder de tus datos en tus manos. Analiza el comportamiento que están teniendo tus campañas en redes sociales y su impacto en ventas. Obtén al instante tus principales indicadores y ten a tu alcance las siguientes funcionalidades operadas por inteligencia artificial, para no dejar pasar ningún detalle en la mejora y crecimiento de tu operación. No necesitas servidor, solo tu laptop o celular para acceder a tu información. Indicadores con inteligencia artificial, deja que los datos respondan por ti. Alertas configurables incluidas, que nunca un cliente te deje de comprar. E-Chatbot inteligente, respuestas automáticas a las preguntas de tu negocio. No esperes más y solicita una demo.